La situación negativa fue en la educación cual ya funcionando, futuro hospital de Siloé. Este es el hospital nuevo. Y este es el cable aéreo. El sistema de cable como el de Medellín. Lo están haciendo, lo están haciendo. ¿Cuál es tu nombre? Kossuke. Bienvenido a Siloé. Gracias. Ah, qué chévere, ¿no? Este es el transporte. Sí. Y aquí se parten dos. Una comunidad popular que es Siloé con una comunidad que es el Trato Medio, que es la Comuna 19. De Siloé, Siria y Fundación No la Luce, no se trata por Siloé con un ciudadano japonés.